Bienvenidos muchachos a un nuevo video pues estamos aquí en los campos de los obles de las américas primera vez que entro también en en minimotos por qué? porque pues después de ir al autódromo como que me quedo la cosa sonando ahí en la cabeza de querer como practicar, entonces pues vamos a ver como nos va y ya pues vean el video bueno esto fue la 6 vamos a ver que tal y 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 ya terminamos hicimos tres rondas bueno muchachos que tal como les fue hoy que tal los tiempos ahí que tal bien tremendo cuánto hizo usted hoy 49 y comparado con antes mejoró pero cuando había hecho la última vez que un ten y 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 Vaya un autódromo, aprovechar al máximo. Eso es lo chévere, que ustedes han dicho que ya cuando han salido a la calle a candelear, a rodar, han mejorado muchísimo la técnica, la postura. Lo hace a uno consciente de las zonas de frenado y aceleración y cómo entrar en curva. Entonces, bueno, porque eso es un tipo de un gran técnico. Sí, es muy exigente. Le hace conocer a uno hasta donde es el límite. Si se pasa de ahí, se cae. Se cae, exacto. Y a todos nos caímos, ¿no? Todos. Este no, salió un pinco hoy. Pero si a uno le cae, la verdad es que el pinco tiene como una sede rara que no cae y se resbala, ¿no? Sí. Es muy agresivo con esto, pues es... No, ok. Es muy agresivo con protecciones, ¿no? Es muy como preparado por si hay algo que está, no sufrir mucho, se va a de caer. Claro. Pero no es tan fuerte, digamos, el tema de las caídas. Listo, muchachos. No, gracias por la compañía. No olviden suscribirse acá abajito en el botoncito rojo. Denle click y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chicos, chao. Chicos, chao.